dale dale hola 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 bienvenidos a un nuevo episodio de dale dale estoy de vuelta volví de mis vacaciones renovadoras y que fucking vacaciones para ustedes los que me siguen por redes sociales sabrán a dónde me fui estuve en japón y en corea también pero japón japón es todo todo para mí desde que tengo uso de razón que quiero ir a japón increíblemente cuando mi mamá estaba embarazada de mí fue a japón con mi viejo con mi hermano y se ve que algo entró ahí en la panza de mi mamá y me entró en la cabeza y bueno y salí así muy bien es un viaje que toda la vida quise hacer más desde que me empiezo a fanatizar por dragon ball caballeros del zodíaco me entero lo que es japón y su cultura del anime y todo y japón te amamos te amo lo que sí ahora bueno me toca a la vuelta es ahora voy a poner acá el cartel de dónde pueden conseguir mis órganos estoy vendiendo mis órganos porque tengo que juntar plata para pagar la tarjeta de crédito y solventar los gastos que hice porque me compré muchos muñequitos figuras de acción como más les guste es impresionante es impresionante estuve recorriendo un lugar que se llama nakano broadway en donde una de las tiendas más grandes de manga y de anime que hay allá que se mandará que ahí tiene como varios varios locales también por aquí habara es impresionante impresionante la cantidad de merchandising que hay es todo tan perfecto es todo magnífico no 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 es increíble si tienen la oportunidad de visitar japón háganlo sobre todo si son fanáticos de su cultura del manga del anime y bueno este vídeo más allá de para para actualizar el canal y para decirles que estoy de vuelta es también para mostrarles un poco de el botín de todas las cosas que estuve recopilando y trayendo durante este viaje lo primero que están viendo que es algo que quería ya es esta remera de dragon ball impresionante con la ilustración de del último tomo este espectacular hay de todo hay de todo allá la verdad es que realmente uno tiene que filtrar uno tiene que poner un filtro y sobre todo algo que hay que hacer y las que les recomiendo si van a ir es a caminar y averiguar precios porque allá está muy de moda poner en venta lo propio es como si yo el día mañana necesito dinero o me aburrí o me volví un viejo amargo entonces agarro todos mis muñecos y lo llevo a un local allá en donde te alquilan una vitrina uno paga para tener una vitrina y pone de todos los muñecos ahí al precio que a uno se le ocurre entonces yo de repente puedo vender no sé este vegeta que este lo tengo hace rato este lo tengo hace rato pero ustedes ya lo deben haber visto en algún momento de dragon ball super este vegeta a mí no sé se me ocurre venderlo en 8000 yenes que son 80 dólares más o menos y lo loco es que tal vez en la vitrina de al lado otra persona que lo tiene lo vende a 8 dólares porque no sé porque le pintó porque se lo quiere sacar de encima entonces lo vende a ese precio eso es lo increíble pero hay que recorrer porque te puede pasar de comprarte un muñeco o algo a un precio que uno cree económico y de repente vas a otro local y ves el mismo muñeco un precio mucho más bajo así que les recomiendo mucho caminar en japón igualmente es un placer porque todo está buenísimo así que recorran si es que van eso hice yo y recorriendo recorriendo fue una de las maldiciones que me atacó las máquinas gallapón o cachapón como lo pronuncian allá que bueno supongo que algunos de ustedes las conocerán son como máquinas expendedoras que en este caso tienen juguetes adentro de todo ahí bueno de dragon ball de montón de one piece y de naruto que son las tres series que más hay hoy por hoy merchandising de pokemon de yokai watch por suerte también encontré pero hay cosas también raras hay de repente cosas más temáticas como por ejemplo las las sillas esas taxis sillas taxi que te llevan alrededor de la ciudad hay varios modelos de eso o inclusive algo que me sorprendió de repente si hay un idol o alguien que está de moda como el señor de pen pineapple apple pen o como se diga hay máquinas que tienen juguetes con la cara de ese señor o para poner en la lapicera cosas así hay de todo es realmente muy bizarro todo lo que hay y al principio por sólo unas monedas por dos dólares tres dólares podés sacar distintas sorpresas y lo que está bueno también es eso que es sorpresa entonces de repente de los cinco que hay a vos te gustan tres y dos no y bueno te arriesgas a que te salgan los que no tuve bastante suerte la verdad que tuve bastante suerte y de los que se me repitieron por suerte también los puedo regalar a amigos que también son fanáticos pero hay de todo es realmente una enfermedad total las máquinas estas y ya después en algunos locales podés encontrar que te venden directamente las sorpresas sin tener la duda de cuál te va a salir podés comprarlo directamente a un precio un poco más caro basta y les voy a mostrar algunas de las cosas que compré en cuanto a manga en cuanto a revistas no compré mucho principalmente bueno porque no sé japonés pero además porque pesa mucho no los libros y las revistas pesan mucho así que más allá de que me quise comprar muchísimos muchísimos libros lo traté de reducir lo más posible una de las cosas que quería adquirir a mí dragon ball super esta nueva saga de dragon ball me está gustando mucho y una de las cosas que quería adquirir en el manga así que me compré los dos tomos recopilatorios que hay hasta ahora ahí se ven bien si de dragon ball super está está buenísimo está no está dibujado por aquí la torillama lo dibuja un autor que se llama toyotaro que es bueno vendría a ser como el sucesor no que aquí la torillama eligió supongo que lo conocen pero bueno está muy bueno la verdad que está buenísimo yo lo quería tener y aparte es muy barato realmente la gente que dice que japones caro no sé a dónde fue me compré el primer tomo de senseia original japonés cerradito de esa época si del año 80 y pico así que este no lo voy a abrir lo dejo cerradito yo no soy un gran coleccionista pero bueno me gustó me gustó tenerlo busqué el de dragon ball y no lo pude encontrar así que será el próximo viaje que conseguiré pero lo que sí conseguí de dragon ball es una shonen jump tal vez me corrijan ustedes yo todo lo que estoy diciendo lo digo de memoria tal vez me confundo con algo la shonen jump son estas revistas tipo formato de guía telefónica se podría decir que en su momento y hoy en día también salen con capítulos de varias series entonces uno se iba comprando semanalmente estos tomos y podía leer varias series distintos capítulos y bueno obviamente agarré este que es del año 87 y que entre otras series que la verdad no conozco algunas y las las reconocí pero no las conozco demasiado tienen por ejemplo capítulos de senseia justamente además yo sin saber porque yo vi que estaba dragon ball en la tapa y lo compré por eso pero me sorprendí mucho cuando cuando lo abrí y leí el capítulo de caballeros del zodíaco y me di cuenta que es el primer episodio en las 12 casas en donde aparece mu de aries que es mi signo mu de aries te amo así que fue increíble darme cuenta de eso después acá está el episodio de dragon ball que es durante el torneo de artes marciales donde está tenshinhan en este caso está peleando con yamcha debo estar mostrando cualquier cosa pero bueno yo les muestro para para que más o menos puedan verlo jugando con la cámara acá acá se ve mejor si ahí lo pueden ver dragon ball y bueno como les decía entre otras series hay un capítulo también de super campeones buenísimo que están jugando contra francia en un mundial así que un tesoro espectacular además es muy gracioso porque hay algunas publicidades como del nintendo cosas muy viejas del 80 y pico que nada dan nostalgia está bueno está bueno tenerlas y después una cosa increíble que dudé en comprarme no sabía si comprármela o no y ya cuando me estaba yendo de japón en el aeropuerto fui a una parte de revistas y lo vi ahí dije bueno si está acá me lo tengo que comprar es realmente algo que me parece que todo fanático va a querer tener y es el libro del 30 aniversario super history book de dragon ball es impresionante está en esta cajita adentro sale el libro si no les voy a mostrar mucho para no para no manosearlo lo tengo guardado también en una en una bolsa de plástico porque es arte y historia puro no sé japonés pero mal que mal voy buscando en internet y me entero lo que dice así que es increíble chicos es increíble realmente estoy estoy como loco bueno vamos a comenzar con la muestra de muñecos de ale graue tengo de transformers unos unos muñequitos muy muy bonitos como este señor que ven aquí tal vez ustedes sepan mejor el nombre yo no me acuerdo mucho el nombre este me salió porque en realidad el que yo quería conseguir es este que me salió por suerte el señor megatron aquí lo ven a ver si ahí hace foco sí hola soy megatron otra de las series que a mí siempre me gustó y que bueno obviamente no 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 quería tener mucho merchandising pero si al menos una cosa es sailor moon así que conseguí esta preciosa serena o usagi que va sentada entonces podemos sentarla por ejemplo en este maravilloso sacapuntas va a sentar ahí hola en nombre de la luna y bueno una sailor moon quería tener así que ahora la tengo y va a estar acá acompañando entre tanto guerrero luchador testosteronesco una sailor scout para para darle un toque femenino después de otra serie que a mí me encantaba cuando era chico y vi los muñequitos y me morí de ganas de detenerlos de ranma así que por suerte pude pude conseguir al padre de ranma que es espectacular es muy gracioso a la siempre molesta pero hermosa shampoo chiquitita y en súper de forma en chibi y al ranma masculino ahí lo estamos viendo hola y el nivel de detalle está espectacular espectacular bueno después también muchas cosas de ghibli lo que me pasó es que las cosas de ghibli el merchandising de ghibli es de lo más caro que había pero estos los que les voy a mostrar ahora son de lo más barato y me parecieron espectaculares que les voy a mostrar a ver si se ve miren miren esto miren lo que es esto tenemos personajes como el señor aquí de howl moving castle el señorito este ay qué difícil coordinar este personaje de chihiro los de totoro aquí el señor totoro grandote y el pequeñito azul el gatito de kiki delivery service y después estos me los voy a sacar para dejarlos en su lugar y que no me estorben también más títeres de mano o de dedo como lo quieran decir de la princesa mononoke y de náusicaa también increíble están buenísimos son muy simpáticos la verdad que es invaluable tener algo tener algo de esto el gatobús de totoro que este es peludito hola es genial está buenísimo y este que es increíble increíble de mi película favorita de estudio ghibli que es lápita el castillo en el cielo conseguí esta hermosura que pueden ver aquí si es de metal y uno le puede levantar los brazos y gira la cabeza no sé si se nota ahí como gira la cabeza el robot increíble hermoso y de otra serie otra de mis series favoritas que es muy difícil conseguir cosas y las pocas que hay son muy caras pero necesitaba tener a este que es mi personaje favorito de la serie de slam dunk a mitsui mitsui aquí súper deforme había unas figuras de slam dunk espectaculares enormes grandotas pero eran realmente muy caras no sé si está en foco pero bueno mitsui ahí con su número 14 en la espalda me quise comprar una camiseta también de slam dunk y era carísima como si fuera no sé michael jordan o una cosa así digo qué pasó viejo muy caro la siguiente serie de la cual les voy a mostrar muñecos y merchandising es yokai watch no podía faltar siendo parte de ese anime la verdad es que cada vez que me encontraba con material de yokai watch trataba de comprarme todo lo posible muchos gachapones también con los cuales algunos la verdad que los nombres no lo sé primero porque tal vez todavía no aparecieron en la serie que estamos doblando y otro poco porque mi cerebro está bastante afectado por el jet lag teniendo en cuenta que estuve viajando estuve un mes en el otro lado del mundo y ahora volví hace poco y mi cerebro está primero que nada esto por ella lo vieron en el otro vídeo estoy yo y si hola como les va el único nate que conseguí un peluchito pero está buenísimo así que estará siempre aquí presente vamos a dejarlo aquí atrás acostado descansando de yokai watch muchísimos muchísimos pero muchísimos muñecos acá los voy acomodando los voy a mostrar de alguno porque si no se van a caer tenemos aquí a capicachas o capichachas hay que ver como como es el nombre finalmente en la versión doblada este que está meditando que también lo conozco pero no me voy a acordar el nombre les pido disculpas a los fanáticos si se enojan conmigo tenemos a estos dos y los recuerdo muy bien que son felizonte a esta felizonte que difícil que me está resultando coordinar el movimiento con la cámara felizonte y robonian robonian estos dos todavía no aparecieron no conozco los nombres ustedes seguramente ya los conozcan pero igual están buenísimos son muy simpáticos este pequeño lagarto que tiene está como tiene un moco que le está saliendo del hocico eso es fantástico me parece genial y este gatito comiendo pizza como festejando que no no sé quién es pero está por todos lados allá la verdad es que hay mucho mucho merchandising de yokai watch y en este caso este gatito aparece en varias imágenes así que calculo que pronto aparecerá hay que ver quién es porque la verdad yo no lo conozco jibanyan en sus formas frutales jibanyan cuando cuando come una naranja o se convierte en una naranja o en uva así que tengo a la versión de jibanyan en naranja y en uva había otros también pero no los pude conseguir son muy lindos la verdad es genial me divierten mucho este tampoco lo conozco tampoco lo conozco no sé cómo se llama pero me pareció divino igualmente este también me tocó en una cajita así que no lo elegí pero estoy contento de que me haya de que me haya salido imposible no tener estos y los los busqué a propósito imposible no tener a komasan y komajiro que son dos de los mejores personajes de la serie son espectaculares son geniales así que aquí van a estar acompañándonos este fulano que hace poquito apareció y no me voy a acordar el nombre está muy bueno también la figura está muy buena tiene buenos detalles está muy copada y después hay algo gracioso porque a cada localidad que vas a cada ciudad que vas te venden unos como unos llaveritos con un elemento característico de esa ciudad esto si mal no recuerdo fue cuando cuando estuve en la zona de kamakura entonces de repente estaba este jibanyan espectacular parado o sentado arriba del del tamborcito este o de la lámpara depende lo que sea si y de estos hay también de dragon ball y de naruto así que alguno de dragon ball van a ver me pareció también muy divertido así que este viene para acá y después yo ya tal vez les había mostrado alguna vez yo tengo un jibanyan que ahora le cambié la cara para que sea más divertido yo este jibanyan lo tengo hace un tiempo ya lo compré en miami leyendo acá su revistita y muy emocionado con sus idols que tanto quiere y bueno y ahora va a tener una acompañante que me pareció increíble y recién lo armé hace poquito y está buenísimo que esto genial la versión de jibanyan cuando se enferma y que le salen pinchos tiene un pajarito en la cabeza tiene un signo admiración es increíble está lo hice así llorando eso todas esas cosas que ustedes ven se le pueden pegar son son stickers las curitas el llanto las lágrimas todo eso se le puede sacar y cambiarle la expresión me encantan estos que son para armar pero ocupan espacio porque vienen desarmados en en cajas así que hay que tener también espacio en la valija y bueno tuve que sacrificar un par de remeras pero bueno y finalmente la verdad es que de caballeros del zodíaco yo tengo bastante smith cloth y son muñecos que ocupan mucho lugar así que no me compré prácticamente nada el único que me compré que me gustó mucho es adoco al maestro de libra de sainseia así que acaba estar vigilando desde los cinco picos en este caso desde mi estantería aquí atrás y bueno espero que estén preparados porque esto viene para largo vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque ya este vídeo está muy largo pero vamos a empezar con el botín de dragon ball vamos vamos por tamaño vamos a empezar desde el más chiquito este es como les la lámpara o con el tambor no nunca nunca estoy seguro definitivamente de qué de qué se trata broli en super saiyajin 3 a ver si hace foco mi amiga la cámara dale cámara tú puedes ahí va broli en super saiyajin 3 que está muy bueno el diseño la verdad y después está en gogueta o no sé si no no es goku es goku como decir que es gogueta pero es es un goku con el pelo medio violeta en super saiyajin 4 es decir de dragon ball gt haz foco maldición ahí está el padre de freezer en el king cold miren qué bueno que está y está este fantasmita de gotenks en su ataque que este está bueno porque lo puedes poner arriba de la birome se pone no tengo no tengo una birome acá cerca pero se puede poner así arriba de la birome y te acompaña a todos lados tenemos a este maravilloso vegeta en su versión más reconocida no super saiyajin con su traje azul típico vamos cámaras foco maldición a ver ahí colecua ahí estamos y este maravilloso vegeto en super saiyajin 3 espectacular y ahora sí lo que tiene que ver más con dragon ball super por un lado vamos a mostrar estos dos que son rivales trunks del futuro ahí está trunks del futuro en su diseño de dragon ball super muy bueno en super saiyajin con la espada a la espalda la verdad que está excelente y este yo quise conseguir a samazu pero no no está samazu no había ni una sola figura de samazu pero bueno esta es su versión cuando cuando se une con goku black bueno y ahora a pesar de que de que estos personajes tal vez no son de los que más me gustan y tal vez las figuras no están tan bien logradas la verdad es que quería tenerlo porque me causa mucha gracia que es el equipo con el que champa aquí el dios champa desafía a su hermano bills el único que me falta es el robot el robot grandote el saiyajin del otro universo que no me acuerdo su nombre perdonen que no me acuerdo su nombre la pintura no está tan bien lograda en la espalda tiene como que le faltan algunos detalles pero bueno está bastante bastante logrado bastante bien logrado frost está este personaje que es como una especie de este personaje que es de la misma raza de freezer del otro universo y que termina siendo un rival bastante complicado el gordito el oso gordito que no tengo ni idea el nombre no me acuerdo pero bueno son estos personajes personajes de dragon ball que son graciosos no me enfoques a mi cámara enfoca el gordito y por último a uno de los personajes que que más gustan hoy por hoy que es hit ahí está hit a ver si si la cámara ahí está hit que está muy bueno es un personaje bastante interesante está muy buena la figura y por último estos chiquititos goku en su versión super saiyajin blue muy muy copada en la figura está muy bien hecha me encanta está muy muy bien hecha me gusta dragon ball super en todas sus versiones bueno pasando a algo un poquito más grande tenemos a mi querido raditz raditz era y siempre fue uno de mis personajes favoritos me encanta el diseño me encanta el personaje en este caso es un bubble head no es de los muñecos que más me gusta pero quería tener un raditz y bueno después conseguí otro que les voy a mostrar pero bueno en principio había conseguido este este está bueno también me parece muy interesante esta figura que es de vegeta cuando pelea contra contra majin bu si mal no recuerdo que se sacrifica queda su cuerpito así después de hacer el big bang attack o el final flash creo que el final flash es uno de mis personajes favoritos de las películas de dragon ball este personaje es excelente me encantaría que lo volvieran a traer de alguna manera quien le regala su espada a trunks y es tapión me encanta esta figura está buenísima miren lo que es el detalle espectacular muy bueno este tapión esta está buenísima por ahí ustedes dicen para qué querés eso pero la vista increíblemente barata y dije quiero tener esto la navecita de la patrulla roja que en dragon ball persigue a goku y a bulma por todos lados con un soldado de la patrulla roja transparente es como una especie de espectro pero está buenísimo no me digan que la navecita no está genial está buenísimo así que va a estar acá también decorando después esta también me pareció que está muy muy bien hecha está muy buena mister popo mister popos miren lo que es está espectacular miren el nivel de detalle que tiene con la bandejita con el dragón no me digan que no está buenísima miren el chaleco el diseño del chaleco atrás ahí se fue el foco maldición ahí está bien después tenemos al malvado freezer en su nave acá su nave personal digamos cuando destruye el planeta bellita este está increíble me parece a mí me gustan los que son los dioramas los que representan escenas de la serie y en este caso este goku me pareció muy muy zarpado cuando está peleando con vegeta y se está sacando ahí la camiseta que no es solamente que se saca la camiseta miren atrás también tiene el brazo perfectamente hecho todo el movimiento que tiene esta figura es increíble está espectacular está buenísimo estos dos son geniales y estoy en busca de las otras partes porque son cuatro partes en total pero bueno conseguí solamente dos que son estos dragon ball historical figure que representan partes de la serie de dragon ball en este caso el torneo de artes marciales con el presentador goku ten shin han el maestro tsuru y chaos y esta otra parte que representa la saga de la patrulla roja con topa y pai ahí lo ven al maestro al maestro karim a quien llamaron nube o upa en la serie en el doblaje y octavio ahí que también es un gran personaje y bueno estos después se encastran y forman una sola figura pero bueno estoy en busca de los que me faltan de los otros dos aún hay más estos son muy simpáticos estos están bastante buenos son voladores uno los apoya con esta base azul y en este caso pícoro volando está buenísimo nuestro querido goku también que está muy bueno y muy divertido volando y creo que mi favorito de estos tres que les estoy mostrando ahora es este porque está buenísimo el personaje y el diseño está impecable miren lo que he estado bye bye volando con la columna es excelente es muy gracioso con su inscripción en la espalda que dice kill you este me encanta también lo conseguía a muy buen precio y más allá de que la figura no tiene tal vez los detalles o el acabado el mejor acabado de los que estuve mirando está buenísima miren lo que es este goku montado en esta en este Shenlong esta versión como cómica de Shenlong está buenísimo este Vegeta es genial ustedes los haters me van a decir que es cualquier cosa pero hay un montón hay como varios modelos y me gustó este mucho que es Vegeta limpiando el piso lo voy a tener acá en el estante limpiándome el estante y es genial es muy gracioso todos los otros modelos que había también eran muy buenos pero este me gustó más dentro de los gachapones creo que estos estos cuatro que les voy a mostrar ahora son de lo mejor que hay la verdad es que a nivel detalle a nivel matricería digamos como están hechos son espectaculares empezamos por Goku Black miren lo que es este Goku Black no se puede creer el nivel de detalle el nivel de detalle que tiene no tiene desperdicio es excelente excelente con su base con su ki ahí elevando el ki color violeta Goku azul nivel super saiyajin blue espectacular me encanta está muy bueno está muy bueno realmente y dos de los mejores personajes que dio Dragon Ball Super que son grandes personajes hasta si uno los compara con otros de la serie anterior me parece que en este caso son dos personajes espectaculares que son los dioses de la destrucción los hermanos Bills y Champa miren lo que son miren lo que son están increíbles increíbles la verdad que no sé cuál me gusta más quería tenerlos los dos y por suerte me tocaron así que aquí van a estar están buenísimos no me digan que no están buenos bueno y estamos llegando al final de este largo este largo video en donde les muestro como me quedé pobre y les voy a mostrar las tres figuras grandes que me compré de Dragon Ball me contuve mucho para no comprar más pero bueno son increíbles miren este Goku Super Saiyajin Dios increíble el nivel de detalle que tiene cómo está hecho me parece espectacular espectacular todas estas figuras las pueden ver mucho mejor en internet si las buscan yo las muestro así nomás para que para que vean con su base más o menos para que vean el tamaño al lado de mi cabezota está buenísimo este me encanta la verdad que está muy bueno otro de mis personajes favoritos de toda la serie en este caso en su versión de Dragon Ball Super me parece que está espectacular también Trunks del futuro miren lo que es esta figura de Mirai Trunks Trunks del futuro en su versión de Dragon Ball Super con su pañuelito rojo increíble con la espada ahí con el logo de Capsule Corp está espectacular miren el tamaño que tiene al lado de mi cabezota es un poco más grande que el Goku Super Saiyajin Dios y bueno yo antes les mostré a Raditz y les dije que era uno de mis personajes favoritos me acuerdo cuando la primera vez que lo vi no paraba de dibujarlo me encantaba dibujarlo y esta figura yo la vengo persiguiendo hace mucho me parecía muy cara y en estas vitrinas donde yo de repente les digo que veían ofertas increíbles lo encontré y no lo podía creer y miren lo que es esto miren el tamaño que tiene miren el tamaño que tiene es increíble esta figura de Raditz es increíble a ver si puedo hacer un zoom a la cara para que vean lo que es el nivel de detalle con el scouter ahí con el rastreador tiene toda la armadura como sucia como rota el nivel de detalle que tiene con la cola ahí con todo el pelo bien hecho es increíble el nivel de detalle de esta figura yo no lo puedo creer o sea la miro y me dan ganas de ponerme a dibujar es increíble y bueno esto fue un Daleal especial mostrándoles como me quedé en la ruina digo mostrándoles mi colección que me traje de Japón creo que no me olvidé de ninguno creo que no me olvidé de mostrar ninguno a lo mejor aparece alguno por ahí guardado que todavía no encontré es increíble Japón no se lo pierdan no tengo más que decirles y bueno me despido de ustedes porque en breve voy a estar partiendo para México para estar ahí en Monterrey en la expo número 50 en la convención número 50 de juegos de mesa y cómics ahí nos encontraremos con ustedes junto con Sol Nieto y Carlos Celeste así que no puedo de la emoción recién vuelvo de vacaciones estoy tratando de acomodar la cabeza para poder viajar lo mejor posible así que bueno como siempre les digo muchas gracias por estar del otro lado si no se suscribieron a mi canal pueden hacerlo ahora pueden seguirme en redes sociales en Twitter como y en Instagram como y nos vemos en el próximo Dale Ale muchas gracias chau 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 ¡Suscríbete al canal!